Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Qué permisos tienen los y las trabajadoras en relación con las elecciones generales del 26 de junio? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre servicios, comisiones obreras en La Rioja y los planes de igualdad en supermercados Día y Banco Sabadell. Además, esta semana os hablamos de las 20 propuestas urgentes para el progreso y el bienestar social que han presentado comisiones obreras y UGT de cara a las elecciones generales del 26J. El pasado 2 de junio, el Consejo de Servicios Comisiones Obreras La Rioja elegía a Álvaro Fuertes Ayala como su nuevo secretario general con el 95% de los votos. El recién elegido secretario general quiso destacar en su discurso que apuesta por una dirección sindical abierta, participativa, democrática y transparente, así como por un equipo bien estructurado después de una reorganización basada en el consenso. Servicios Comisiones Obreras ha firmado el plan de igualdad en supermercados Día. Para el sindicato, el texto es ambicioso, riguroso y realista. El principal objetivo que persigue es que la promoción en supermercados Día no dependa del género. El pasado 3 de junio se renovaba también el plan de igualdad de Banco Sabadell. El texto incluye novedades en materia de promoción, licencias no retribuidas, parejas de hecho, ayuda escolar en caso de excedencia, entre otras. Para Comisiones Obreras, los graves problemas de la gente no pueden esperar más. Por eso, las dos grandes centrales sindicales que representan a la mayoría de los y las trabajadoras han presentado 20 medidas urgentes de cara a las elecciones del 26 de junio. 1. La lucha contra el desempleo tiene que ser el objetivo número uno. 2. Derogar las reformas laborales impuestas y luchar contra la precariedad laboral. 3. Acabar ya con la política de austeridad compulsiva, tanto en España como en la Unión Europea. 4. Elevar el salario mínimo e impulsar incrementos salariales reales para recomponer las rentas e impulsar el crecimiento. 5. Reforzar las políticas activas de empleo y extender el sistema de protección por desempleo. 6. Reformar la política fiscal, aumentar los ingresos y hacer que paguen más los que más tienen. 7. Promover un suelo de gasto social en la Constitución. 8. Fortalecer el gasto social, revertir las reformas. 9. Recuperar el Pacto de Toledo, derogar las reformas sobre las pensiones desde 2012. 10. Derogarla al ONCE y apostar por un pacto social y político por la educación. 11. Garantizar la igualdad de trato y la no discriminación. 12. Reforzar la prevención de riesgos laborales. 13. Luchar contra la pobreza, establecer una prestación de ingresos mínimos. 14. Combatir las nuevas formas de la pobreza. 15. Construir un sistema integral de servicios sociales. 16. Aplicar de inmediato la Ley de Dependencia. 17. Poner en marcha un plan estratégico para la industria. 18. Hacer avanzar la calidad de nuestra democracia. 19. Defender una Unión Europea social y respetuosa con los derechos humanos. 20. Exigir que los tratados de libre comercio sean herramientas de progreso democráticos y transparentes. 20. Si eres electora o elector y tu jornada de trabajo coincide entre las 9 y las 20 horas del día 26 de junio, 20. Ya sea total o parcialmente, tendrás derecho a un permiso de una duración diferente en función del grado de coincidencia. 21. Si no coincide o coincide en menos de 2 horas, no da lugar a permiso retribuido. 22. Si la jornada de trabajo coincide en 2 o más horas y menos de 4, tienes derecho a un permiso de 2 horas. 22. Si la jornada de trabajo coincide en 4 o más horas y menos de 6, dará lugar a un permiso de 3 horas. 23. Si es 6 o más horas, tienes derecho a ausentarte del trabajo de manera remunerada durante 4 horas. 23. Si tu contrato es a tiempo parcial, se reduce en proporción a la jornada que estés realizando siempre puesta en relación con un trabajador a jornada completa en la empresa. 24. Hay que tener en cuenta que corresponde al empresario la distribución y la organización del trabajo. 25. Por tanto, decidirá en qué hora o en qué franja horaria van a ejercer sus trabajadores el derecho al voto y, por tanto, van a tener estos permisos. 26. Si eres miembro de una mesa electoral o interventor o interventora de una candidatura y no es tu día de descanso semanal, tendrás un permiso de jornada completa. 27. Si es tu día de descanso semanal, tendrás una reducción de 5 horas al día inmediatamente posterior. 28. Si estás trabajando en turno o si tu turno es de noche, podrás pedir que te cambien el turno y el empresario deberá cambiártelo para que puedas descansar la noche inmediatamente anterior a la votación. 29. Aquellos trabajadores que vivan lejos de su domicilio habitual o estén en otras condiciones de las que se deriven dificultades para poder ejercer su derecho al voto pueden tener un permiso de 4 horas de duración para formular personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo. 30. Igualmente, pueden tener otro permiso de 4 horas para remitir el voto por correo. 30. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos la semana que viene. Mientras tanto, ya sabes, búscanos en el canal YouTube, la web o el Facebook de Servicios Comisiones Obreras. Deberíamos la semana que viene. No, no, no. No, no, no. Simple. No, no, no. No, no, no. Simple. Play. No, yo no. No, no.